Dime tú si ella me quiere, como yo la quiero a ella, como tan solo se quiere, una sola vez. José Manuel Calderón, el pionero de la bachata en República Dominicana, nació el 9 de agosto de 1941 en el Ceibo, donde los dolores de parto sorprendieron a su madre Hilda F. Carbucia de Calderón mientras acompañaba en un viaje de negocios a su esposo, Luis María Calderón Peña. A pocos días después de nacido, los progenitores de José Manuel se trasladan al barrio Villa Velásquez, en San Pedro de Macorís, donde residían. En 1951, cuando José Manuel tenía 10 años, deciden emigrar a Santo Domingo y se establecen, de forma definitiva, en la calle Moca, número 41 de Villahuana, donde se desarrolla. Cursa sus estudios primarios en las escuelas Puerto Rico y República Dominicana. Todo inicia con una guitarra que le regaló su progenitora y que más tarde le cambiaría la vida. Le gustaba cantar y tocar la guitarra, pero nunca vivía de eso. Mi padre le regala una guitarra en los tiempos de amores, pero él no compartía después que yo me inclinara, le hiciera mucho caso a la guitarra, porque él prefería que nosotros estudiáramos. Su dedicación lo lleva a perfeccionar la técnica de la guitarra y el joven José Manuel Calderón, con 19 años, empieza a dedicar serenatas a jóvenes muchachas del populoso sector de Villahuana, en compañía de sus amigos Andrés Rodríguez, primera guitarra, y Luis Pimentel, segunda guitarra, con quienes forma el trío Los Juveniles, en 1960. Dos años más tarde, el 30 de mayo de 1962, sale a la luz la primera canción de José Manuel Calderón, titulada Condena, o ¿Qué será de mí?, en un disco de 45 revoluciones por minuto que tenía en el lado B la canción Borracho de Amor, de la autoría del fallecido pianista y compositor, Bienvenido Fabián. Cuando yo grabo mi primer disco, mi papá no sabe que el que anda cantando por ahí esa canción es su hijo. Y cuando llega a conocimiento de él, él lo único que hace después, claro, es normal, apoyar. Él apoya ya el éxito. Ya no fue solamente un invento, sino ya ha sido un fenómeno que está dando muchísimo beneficio directamente a la casa, porque le he quitado una carga de encima. Apenas pasaba un año del ajusticiamiento de Trujillo y el país comienza a respirar colores variopintos y las expresiones populares vuelven a renacer. Calderón, de 21 años, enloqueció a toda la fanaticada del país. ¿Qué será de mí, con tantas pedazas de mi pobre vida? ¿Qué será de mí, mis esperanzas ya están perdidas? Esta podría considerarse como la primera grabación del género que más tarde bautizarían como bachata. Lo que antes era un bolero con guitarra, Calderón le agrega la percusión. Hace el ritmo más bailable para que no pareciera fúnebre. Esa canción Condena ya había sido grabada por Helenita Santos y había sonado por Helenita Santos en los años 50. Y cuando Calderón la graba en un trío que se llamaba Los Juveniles entonces, pues le pone el nombre, que ese era de mí, que incluso mortificó al autor original de esa canción, que fue Bienvenido Fabián. Cuando la canción estalla como un fenómeno de popularidad, a pesar de que Radamera Sera no la apoyó, estalló como un fenómeno de popularidad y entonces Bienvenido Fabián ya tuvo que aceptar ese nuevo título para su canción. Pero esa fue la primera, por eso esa es la que marca el inicio o las raíces de lo que hoy conocemos como bachata. Al inicio la bachata era considerada una música marginal, de bajos estratos sociales. La llamaban de forma despectiva música de guardia, música de barrio o música de cachivache. Solo se escuchaba en pocas emisoras, pelloneras, tabernas y en uno de los más populares bares de la parte alta de la ciudad capital, el bar de Herminia en Villas Agrícolas. La bachata era algo que se hacía entre un grupo de amigos, se iban a un patio, en su casa, a donde fuese. Oh, Radio Televisión Dominicana sonaba mi música, la HIZ sonaba mi música, Onda Musical, eran emisoras regularmente todas, AM de la época, pero en muchas de las emisoras, y esos discos se pegaron de una manera increíble. Entonces entra la guarchita en el año 1964 y empieza entonces a producir también bachata. Es tal la aceptación de la bachata que José Manuel Calderón se convierte en un boom y pasa de ser de mensajero en la central de crédito, una compañía de alquiler de casas, a ser una estrella de la música popular dominicana. El locutor Jesús Torres Tejeda lo pone en contacto con el reconocido cantante puertorriqueño Luis Felipe Rodríguez, más conocido como La Voz, quien a su vez lo envía a la emisora KBM en Puerto Rico para que tocaran su música. Llanto a la Luna fue uno de sus temas que tuvo una fuerte pegada en este momento. Luna, tú que eres como ninguna, que de noche nos alumbras, juntitos con las estrellas, escuchando mi canción. En su camino agradece la orientación de mucha gente, entre ellas a la señora Atala Blandino, quien vendía instrumentos y era propietaria de Estudios Mozart. Luego ella puso un estudio de grabación y ahí entonces yo, en vez de Radio Televisión Dominicana, entonces ahí empecé a grabar con ella, porque aparte de que estaba más o menos en el estudio, por agradecimiento, por todo lo que ella hizo por mí. Ahí es cuando el empresario Mateo San Martín escucha su música y decide viajar a Santo Domingo para contratar a José Manuel Calderón. De la Isla del Encanto trae a la República Dominicana la moda de usar camisas mangas tres cuartas, lo que desata furor en su fanaticada. A eso le suman nuevos éxitos de su autoría, como Te perdono, Lágrimas de sangre, Yo no soy dichoso, y temas de otros autores que sonaban insistentemente en las emisoras de aquel periodo. Con Cubanei firma para grabar dos long play por año, lanza al mercado la ranchera versionada a bachata, Si no puedo ser tu amor, yo no puedo ser tu amigo. Sabes que soy un hombre y que quiero tu cariño, que no soy un juguete, tampoco soy un niño. Te he dicho tantas veces y vuelvo a repetirte, si no puedo ser tu amor, yo no quiero ser tu amigo. Tras la propuesta de la disquera, se muda a Nueva York en 1967 con 26 años de edad. Debido a los constantes viajes entre Santo Domingo y Nueva York, Calderón decide erradicarse en la Gran Urbe por un periodo de cinco años. A partir de su tercer sencillo, quema esas cartas. Que me sacas. Que me sacas. Calderón introduce la guira en la bachata que antes se tocaba con dos guitarras con trabajo, bongo y maracas la composición sonora del género de Amargue cambia y la vertiginosa carrera de Calderón se proyecta en el extranjero y gana un disco de oro con la compañía Cubanei ese impacto rebotó llegó allá a los Estados Unidos y a todos los países donde vivían dominicanos esa música que ya impactaba aquí porque Calderón fue un fenómeno que compitió con esos fenómenos que venían de Puerto Rico que venían de Colombia, que venían de todas partes que venían de Chile con todos esos boleristas de la época compitió, que venían de México En pleno Nueva York, Calderón se codea con las principales figuras artísticas latinoamericanas que allí se presentaban y hacía conciertos en los principales establecimientos comerciales de la comunidad dominicana radicada en la Unión Americana En 1967, el bachatero finaliza su acuerdo laboral con Cubanei y firma con el sello BMC en Nueva York En esa ciudad es invitado al programa El Show de Gaspar Pumarejo que se emitía por el Canal 47 El mismo día de su participación también se presentaron por separado las cantantes Rocío Durcal y la Sofi La compañía BMC no me lanzó al mercado seguido no le interesaba promoverme sí estaba cumpliendo con el contrato pero no me promovía y yo me quejaba de eso y le pedía que me diera release porque yo necesitaba que mi música se proyectara Luego se le acerca Patty Records para firmarlo y le hace una producción Posteriormente se separa de la empresa y produce sus discos por cuenta propia en Nueva York Y iba a la mata de las casas disqueras que estaba allá en la décima avenida donde todos los sellos disqueros estaban por ahí desde la Fania, RCA, Sony siendo sellos disqueros todos estaban por ahí y yo me paraba en un carro que tenía con el baúl lleno de discos de José Manuel Calderón ya producido por mí que no tenían que ver con compañía y yo le vendía Con el fenómeno de José Manuel Calderón también surgen otros jóvenes talentos como Inocencio Cruz quien grabó el tema Declaración de Amor Años después se agregan a la lista de nuevos intérpretes Ramón Cordero Ramón Torres Leonardo Paniagua Luis Segura y muchos más Calderón fue un fenómeno social realmente Él abrió la puerta detrás de él como sucede con todos los ritmos también fueron otros artistas Calderón es considerado el primer artista de arrastre en el país decenas de sus primeros sencillos ocuparon los primeros lugares de venta y aceptación del público de todos sus éxitos musicales la bachata predilecta con la que más se identifica y la que más demandan sus seguidores es Llanto a la Luna de 1963 Entonces la gente se hace dueño de eso y entonces la convierte en clásico y se queda ya para toda la vida yo diría Muchos años después en 1985 Wilfrido Vargas grabó una versión en merengue de Llanto a la Luna que fue muy popular en los años 80 Tú no cantabas una canción que lesionara a un niño a una persona a nadie porque no te lo aceptaban Ese disco no iba a tener trascendencia Ese disco se iba a ignorar esas canciones Pero si eran canciones que sin malicia sin maldad no eran prosaicas la gente las aceptaba porque era el tiempo de los poetas Calderón no piensa en el retiro En la actualidad sigue grabando y distribuyendo su propia música Disfruta la evolución del género en tierras dominicanas y extranjeras El gran momento histórico de la bachata considera fue cuando se le abrieron las puertas del Teatro Nacional en el majestuoso concierto Bachata Sinfónica del maestro Amaury Sánchez en el año 2003 El espectáculo rompe esquemas y llena todas las expectativas La canción que es como un grito que le pide a el cielo Ese sueño que pobre del pobre no puede alcanzar Pero siempre se tiene esperanza cuando se quiere Este amor duro como es el mío que nunca se muere Su más reciente producción musical titulada Payaso fue publicada en el año 2017 Ese mismo año José Manuel Calderón se presentó en el concierto Pioneros de la Bachata junto a Luis Segura y Leonardo Paniagua en el marco del VIII Congreso Internacional de Música, Identidad y Cultura en el Caribe dedicada a bachatas y cuerdas en las expresiones del Caribe auspiciado por el Centro León de Santiago El intérprete de los icónicos temas Amorcito de mi alma Señora Bachata Que te vaya bien Y esa que va por la calle se siente agradecido por los altos niveles que ha alcanzado el ritmo Gracias a ese crecimiento surgieron exponentes sonoros como Juan Luis Guerra Raulín Rodríguez Zacarías Ferreira Romeo Santos Anthony Santos Prince Royce y muchos más Si la bachata en el mundo y vuelven lo hacen de nuevo la bachata va a quedar en la cima porque la bachata ya hizo una plataforma para no desaparecer mejor repandirse antes que agotarse El género está próximo a convertirse en Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO gestiones que ya están encaminadas El legendario cantante aboga para que se fomente el ritmo y el gobierno cree más escuelas de música en el país En los próximos días José Manuel Calderón pisará los estudios de grabación para musicalizar su nueva producción de 10 temas cuyo primer sencillo Sofía está casi listo Lo hará a través de su sello discográfico Baile Records Oh Sofía que es el amor más grande que he tenido en mi vida que la conocí Es una novia que desde niño uno se inclinó pero que nunca se atrevió porque era uno muy tímido y ahora ya grande resulta de que ella no ha tenido la mejor suerte José Manuel Calderón con 78 años de edad y 57 de trayectoria artística tiene más de 60 producciones musicales grabadas Es una leyenda viva de la bachata dominicana Su música y sus canciones son parte importantes de la memoria emotiva del pueblo dominicano y por consiguiente tienen un lugar en las páginas de nuestra historia que el azul tiene más Palencia pero sé lo que sin ti a quedes que las nuestras maneras cuando sé que las contagias este amor propones él el nido que discernía se trata Gracias por ver el video.